¡Eso! Lo tengo yo, en cielo, en tus brazos, el calor, del sol, en tus ojos, tengo luz, de luna y en tus lágrimas, sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento, escucho ya, tu voz, por tu pelo y por tus besos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos, me muero Tú eres todo lo que andé y por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, en cielo, en tus brazos, el calor, del sol, en tus ojos, tengo luz, de luna y en tus lágrimas, sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento, escucho ya, tu voz, por tu pelo y por tus besos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos, me muero Y esto es para que lo goce, Filo y Mauricio Soto, allá en Queens, New York Y báilala, el famosísimo Rambo y su dulce amor En tu pelo tengo yo, en cielo, en tus brazos, el calor, del sol, en tus ojos, tengo luz, de luna y en tus lágrimas, sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento, escucho ya, tu voz, por tu pelo y por tus besos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos, me muero Tú, eres todo lo que andeje, y por eso me enamore, siento campanitas, muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, en el cielo, en tus brazos, el calor, del sol, en tus ojos, tengo luz, de luna y en tus lágrimas, sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento, escucho ya, tu voz, por tu pelo y por tus besos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos, me muero Suena la, Zeus Hernández, y toda la organización, fuerza pitufo Y escucha, Erick Soto y Chucho Ponce, de publicidades, el pitufo O compte, de publicidades, el pitufo Y escucha, Erick Soto y Chucho Ponce Y escucha, Erick Soto y Chucho Ponce